El Hotel Paimana Star está situado en Montería, a solo 15 minutos a pie del Centro Comercial Chevignol, Alamedas del Sino Montería. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones tienen televisión de pantalla plana, por cable, aire acondicionado, escritorio y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Paimana Star tiene recepción 24 horas, servicio de limpieza diario y una terraza. El aeropuerto de Los Garzones está a 14 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.